Y ahí está, esa hechicera gitana Con su poder, me llenará de ilusión También cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte Salud, amor y fortuna, si se los pide con devoción Para el mar de amores, para subir al cielo Para llevar las penas, a que busque novio Gitana hechicera, hechicera gitana Romántica reina, la que nos parió Gitana hechicera, hechicera gitana Romántica reina, más guapa que el sol De la que sueña despierta, jamás se deja creer La mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona poderosa, Barcelona tiene poder Sus paseos de gracias, de su poder Sus niños que lloran, de su poder Sus potas palabras, de su poder Su flor de la rambla, de su poder Gitana hechicera, marabón Gitana gitana, marabón Romántica reina, marabón Agua pa' que el sol Gitana hechicera, marabón Hechicera gitana, marabón Romántica reina, marabón Romántica reina, marabón La que nos parió Le tiro negro el labio rojo Me crezco y me pongo contento Y me mira de rejojo No sé qué le voy a hacer Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona Barcelona tiene poder Bueno, vamos a tocar un temita más y vamos a hacer una pausita porque tenemos las garnatas de Quito muchas gracias y si te la maleta es sin decirme hay que dolor tomarme abandono hay que dolor 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 por más que me pregunte no encuentro la razón hay que dolor por más explicaciones hay que dolor para dejarme hacer hay que dolor 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 contigo todo lo tenía nada me faltaba nada me faltaba contigo todo lo tenía ya no tengo nada ya no tengo nada contigo no puedo ir en este mundo sin saber a dónde como un vagabundo Si alguna vez te viera por la calle pasar Hay que dolor, me lo pienso muy mal Hay que dolor, no lo quiero pensar Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Por más que me pregunte, no encuentro la razón Hay que dolor, no sé, hay que dolor Sin una explicación, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Contigo todo lo tenía, nada me faltaba Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada Ya no tengo nada Contigo voy por este mundo Sin saber a dónde, como para dónde No hay 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 no Me estoy quitando Me estoy quitando Solamente me pongo de vez en cuando Estoy buscando un doctor Pa' que me dé la receta Pa' olvidarme de tu amor y no volverme mareja Me estoy quitando Que no Que te he visto yo Me estoy quitando Que sí Que no hombre, que pa' otro Solamente me pongo de vez en cuando Estoy buscando un doctor Pa' que me dé la receta Pa' olvidarme de tu amor y no volverme mareja Muchas gracias